Sandy Baez destaca que en Padre de las Casas, un hombre, una comunidad y un caballero que dirigió eso, logró construir una vivienda pidiendo ayuda por las redes sociales. El comunitario Euripiña logró construir una vivienda a una familia de escasos recursos en el municipio de Padre de las Casas. En el proyecto se involucraron también el señor José Veloz, Marta, Digna Beato Veloz y los padres casenses ausentes que viven en la diáspora, así como también los municipios en sentido general. Euripiña utilizó las redes sociales como plataforma de solicitar las ayudas. Se me enseñó, me mandó aquí a hacer esto y fue Dios. ¿Qué focó? Sí, de verdad que sí. En ningún momento perdí la fe de que pudiéramos hacer. Le doy las gracias a Padre de las Casas, que es lo bueno, de gente maravillosa, de que todo laboratorio, yo no he visto gente buena como tiene Padre de las Casas. Ahora es donde veo que tiene personas maravillosas. Eso es lo que realmente este grupo de la zona ha tratado de hacer, poner en práctica la fe, que no sea de palabra, sino que esas palabras se conviertan en obra. Pelao, nombre popular con el cual se conoce el beneficiario, agradeció a los colaboradores. Le doy gracias a ustedes por ponerme a vivir en un hogar humilde y tranquilo. Yo sigo, gracias a Jebre, que nunca me ha separado, a ningún de mi pueblo. Gracias a Dios por darnos la oportunidad. Y apoyarnos. Y apoyarnos. A ustedes, a nuestra familia. Desde el municipio de Padre de las Casas, provincia de Azua, para José Gutiérrez, Sandy Baez, reportó. En Sandy, gracias.